¡Es el Día del Fremón! Ha pasado con un año, el domingo las calderas en desfiles subirán y en la dehesa las piñoras muy hermosas me dirán. ¡Sorianas! ¡Ahora toca disfrutar! ¡Aún nos quedan por delante muchos días de San Juan! ¡Campoñeros! ¡Forasteros! ¡Que corra la bota! ¡Viva Soria! ¡Viva la ciudad de San Juan! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!